Perfecto, entonces, ahí estamos, está llegando el Feli justito Feli, llegaste justo cuando iba a saludar Entonces, buenos días chiquillos, 12.4 Tercero básico lenguaje, les cuento que estamos en el 208 Y que este es el último del año ¿Sí? Les quedan tres semanitas nomás para que podamos terminar Entonces, chiquillos, les cuento que vamos a juntar Lenguaje con historia en una parte ¿Por qué? Porque la evaluación que voy a hacer en historia Va a ser hacer un afiche Por lo tanto, vamos a aprender bien lo que es un afiche Y cómo lo vamos a hacer ¿Sí? Hola, Antonella, ahí que me está saludando para el chat Entonces, la clase de hoy día va a reconocer las características del afiche ¿Qué es? ¿Para qué se usa? ¿Qué partes tiene un afiche? ¿Sí? Para que nosotros en la clase siguiente Podamos ir diseñando distintos tipos de afiches ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¡Ay! Apagué el micrófono que justo estornudé ¡Ay! Martín, no pudimos imprimir acá las guías No importa Si no pudiera... Dígame, Salomé ¿Los afiches son los que se pegan a la paredes avisando a las personas? ¡Eh! Sí, sí, eso también Como cuando ponen carteles para cuando un perrito se pierde a un gato Exactamente, sí, lo vamos a explicar ahora, bien, Salomé Oiga, tía, discúlpeme Dígame Lo que pasa es que la Antonella, por el asunto de internet, nos había conectado mucho al principio Y alcanzamos a hacer la prueba del libro, la última que hizo ¿Ya? Creo que son tres notas, entonces le faltan dos Quería saber cómo podemos hacerlo Ah, ya, pero tiene que ser al final de la clase, si quiere, me espera Sí, sí Sí, mejor al final, espéreme y ahí podemos ver cómo resolvemos, ¿no? Ok, ok, gracias, tía Ya, entonces, chiquillos, Salomé ahí nos dio una idea más o menos de lo que era el afiche Y que está muy bien Vamos a ver acá la descripción que pusimos Voy a mirar la lista primero Tenemos a la Alonso, Antonella, Araceli, Bastián Está el Benja también La Fran, Josué, Martín, Máximo La Salo, Ulises, Vale, Feli, Vicente y Vicente Astudillo y Parragués Perfecto, hay 15, hay hartos hoy día, qué bueno Si no imprimieron el dossier, no importa Si no alcanzaron a ir a buscarlo al colegio, no importa La idea es que pongan atención, ¿sí? Con eso estamos perfectos, además la actividad hoy día es muy cortita Le vamos a pedir al Martín Martín, ¿ves la pantalla? ¿Nos puedes ayudar a leer? Sí Te voy a marcar aquí la parte que quiero que leas Ahí está Ya Es un texto que difunde un mensaje con intención de promover un servicio o producto o bien para invitar a participar en algo o a actuar de cierta forma El objetivo es conocer al lector de algo Se caracteriza porque puede ser leído rápidamente capturando la atención del lector Perfecto, muchas gracias Aquí apareció este porque separado, ahí lo juntamos, ¿sí? Entonces, sí, importante, gracias Martín En la ficha, entonces ¿Cuál es la intención? Difundir un mensaje O sea, entregar un mensaje Que un mensaje se haga conocido ¿Para qué? Para promover un servicio o producto O sea, para invitarlos a participar en algo ustedes Para querer venderles un producto, ¿sí? La Salomé habló ahí de otro tipo de afiches que son para cuando se pierden los perritos Los animales, ustedes ven en la esquina Recompensa por si encuentra mi perrito, ¿sí? ¿Qué importa, chiquillos? Que el objetivo es convencer Eso es importantísimo Los afiches más conocidos son los de los negocios Cuando usted va a un negocio hay muchos afiches De la bebida, de la galleta, de la papa frita Para que usted vea el afiche y diga Mamá, cómprame una papa frita ¿Sí? Eso es importante que entendamos de un afiche Nos va a querer convencer De que compremos algo, de un producto O nos va a invitar a algo También puede ser Ustedes pasan por una cancha Y ahí va a aparecer un afiche que va a decir Ven a participar de las clases de fútbol Tal día, qué sé yo Que busca el afiche Promover algo Que usted diga Mmm, quiero participar ¿Sí? Pero este afiche tiene características Para que nos pueda llamar la atención Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué características podría tener un afiche? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Estos carteles ¿Qué deberían tener? Eh, dibujos bonitos Eh, colores Ajá Perfecto Dibujos Bien Dibujos Colores Espectacular Feli Imagínense un afiche que tenga Eh, solo letra negra No sería tan llamativo Si aparece un rojo Si aparece un amarillo ¿Sí? Martini, ¿vas a decir algo? Sí, es el nombre Las letras mayúsculas Ya, súper Las letras mayúsculas Súper El Feli también estaba hablando ahí de la letra La letra mayúscula A lo mejor no todas en mayúscula Pero imagínense una letra grande Grande, grande Porque si ustedes escriben con una letra de pulguita Imagínense Cómprame este producto Nadie va a ver eso, chiquillo ¿Sí? Eso es importante Hasta ahí vamos bien Porque reconocen entonces lo que es Una afiche Acá dicen amarillo Se caracteriza porque puede ser leído rápidamente Capturando la atención del lector O sea, en una afiche Ustedes nunca van a encontrar tanta información como una noticia ¿Sí? Porque se van a aburrir en la mitad Usted ve, observa la imagen Se le va a quedar en la cabecita Y la información precisa Que es lo importante La gente que estudia publicidad, chiquillo Hace este tipo de afiche Y ellos estudian muy bien cómo hacerlos Para llamar la atención Más o menos Unas tres líneas Puede tener información Entonces acá Yo les puse tres Miren, les voy a hacer un zoom gigantesco Para que lo podamos ir viendo Acá tenemos uno Que a lo mejor no tiene tanto, tanto color Este de acá Dice Gran venta Con letras grandes Es una venta de bodega La información que nos dan Como dijo el Feli Que no es tanta Es cuándo es esta venta A qué hora Y qué van a vender Hay una imagen llamativa acá De ropa ¿Por qué hay una imagen de ropa, chiquillos? Porque es una venta de ropa De zapatos ¿Sí? Acá también, mire Agrega que hay muebles Hay artículos de adorno Pero la imagen es representativa del tema No aparece una bebida Porque no van a vender bebidas Entonces usted va a pasar Va a ver esto Y va a decir Una venta de ropa debe ser Porque vio la imagen ¿Sí? Es eso lo que busca Este tipo de carteles Haga al lado Tenemos otro Que es el que les digo Que nos invita a participar de algo De un concurso escolar de dibujos Hay imágenes acá Que llaman la atención Hay información Como cuándo es Dónde es ¿Sí? Y acá al lado Tenemos otro entonces Con mucho color Donde la frase grande es Cuida al planeta Que no se te contamina el día Acá hay un poquito de información Y a nosotros se nos va a quedar Ese afiche en la cabecita Esto mismo pudo haber estado escrito En un texto Con letra muy chiquitita Muy negrita Y usted entre ver el afiche Y esa Hubiese elegido el afiche ¿O hay alguno que elegiría el otro? Por llamativo Yo creo que no Ahí ninguno respondió ¿Vieron? Ninguno elegiría ese Entonces ¿Qué vamos a ver ahora acá chiquillos? Vamos a mirar Vamos a achicar un poquitito acá Acá Vamos a ver La estructura del afiche Aquí ¿Qué es esta? ¿Sí? Esta es la estructura del afiche ¿A qué se refiere con estructura? A que yo no lo hago como yo quiera Tiene que tener algo ¿Sí? Y tiene tres partes Que son las más importantes Hay veces que una de estas partes No la tiene Pero las más importantes son La imagen Que es la ilustración O el dibujo Que nos va a ayudar A enfatizar El propósito del afiche ¿A qué se refiere con enfatizar chiquillos? A que ahí pone la atención Entonces Si el afiche Es de bebida Probablemente La imagen Va a ser una bebida Que parezca bien helada O va a ser un vaso Con esta bebida Con hielo Va a parecer una persona Sonriendo Tomando la bebida ¿Sí? Porque nos quiere vender la bebida Si usted Va a ir a ver un afiche De una participación En karate Difícil que aparezca Una niña Con una raqueta de tenis Porque la imagen Es la que a nosotros Nos tiene que recordar De qué se va a tratar Hasta ahí ¿Vamos bien con la imagen? ¿Entendemos para qué se usa la imagen? Sí Ahí yo veo Perfecto Súper 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 Y ahí les veo La carita también Súper Entonces La segunda parte Es la un poquitito más difícil Dice Eslogan Así se llama esta parte El eslogan Y es una frase breve O sea pequeña Es precisa Es expresiva Es fácil de recordar Y además Está asociada al producto ¿A qué se refiere? Esta es la frase secreta Siempre que tiene Que ustedes se la aprenden Hay muchas marcas Que utilizan una frase Abajo de la marca Y ustedes se la saben Y la repiten Ese es el eslogan Que busca Que se les quede pegado Que se acuerden Constantemente De esa frase Lo vamos a ver En unos ejemplos Más abajo Y ustedes van a decir Ah Si me sabía Todo esto eslogan Es la frase pegajosa Si usted va a poner Por ejemplo Va a vender un Un champú Y va a poner ahí La frase más grande Tu pelo brillará Como nunca Esa es la frase Que nos va a llamar La atención Es una frase Pequeñita Pero se nos va a quedar Champú Tu pelo brillará Como nunca ¿Sí? Eso es lo importante A veces de hecho Rima Rima con Con el producto Y la tercera parte Van a ser los datos Que es la pequeña información Como vimos acá arriba Entonces Si se fijan Miren A ver Dilo Es de la bebida De piña ¿De qué piña? Que dice Sí De quien Ya ¿Y cuál es el eslogan? Es como ¿Qué? Tu sabor tropical Espectacular Feli Ahí tenemos el eslogan De la bebida Que en piña Tu sabor tropical Feli No se lo olvidó Pues se quedó pegado Con la que en piña Bien feliz Vamos a ver después Si se acuerdan ustedes De otros Entonces Acá chiquillos Si vemos este de aquí Que lo estoy moviendo Tenemos el afiche Tenemos El mensaje grande A veces no es tan divertido Aquí dice Gran venta de bodega Ahí tenemos el eslogan Tenemos La pequeña información Lo que conversamos Y tenemos una imagen Cumple con las tres partes De nuestro afiche Letras grandes Llama la atención ¿Sí? A ver Había alguien que estaba hablando Ahí entre medio Salome Dígame Yo también Dice otra Como esa de Red Bull ¿Ya? ¿Qué dice Red Bull? Red Bull Te da alas Espectacular Red Bull Te da alas Bien salo Que sale el comercial ¿Vieron? Ahí se rió el Martín Salas Muy bien salo Ahí te acordaste De otro Ahí el eslogan Entonces Fijo chiquillo Es Te da alas Y eso no se nos olvida La imagen Es esta Red Bull Y aparece al lado Un monito con alas ¿Sí? O sea Todo acá rima Abajo ¿Cuál es la información Que nos dan en el comercial? Que dice Es para mayores de 18 años ¿Sí? Dice bebida energética Esos son los detalles Del producto ¿Qué busca ese comercial? Y esa imagen Que es el afiche Cuando lo vemos pegado En los negocios Que nosotros Complemos esa bebida Y digamos Uy te da alas ¿Sí? Nos convence Porque hace la referencia A alas Porque la gente Como es energética Tiene más energía ¿Sí? Y es como que estuviera volando Entonces Vamos a Hacer la siguiente actividad Para los que Tienen el dosier Dice acá Que tenemos que Encerrar Las partes De la ficha Dónde tendrá Su eslogan Su información Y dónde habrá Imagen No es tan difícil Entonces Araceli ¿Cuál crees tú Que podría ser acá Como el eslogan Más o menos? Esta frase llamativa ¿Cuál dirías tú Que será? Misión Y los Los monitos de ahí Ya Perfecto Pero vamos primero Con el eslogan Entonces tú dijiste Aquí que era Misión Y acá dice Misión Salvar el planeta Aquí tenemos Entonces Nuestra primera Parte Bien Araceli Esta es La frase llamativa El eslogan Ahí ustedes también Tienen que marcarlo Márquenlo con un color ¿Sí? Lo van marcando Con un color Acá Yo le voy a poner Un cuadrito Y le vamos a poner Eslogan La frase llamativa Ustedes lo pueden escribir Más chiquitito Yo lo voy a ubicar Por ahí Más o menos Para que lo podamos ver bien La imagen Es facilita Porque están mirando La La imagen ¿Sí? Ustedes también Encierran ahí la imagen Yo voy a encerrar Por aquí Un poquitito Acá Vamos a hacer Me ha pasado Les voy a contar Mientras que Cuando enseño el afiche Hay varios que piensan Que no se sabe Ningún eslogan Dicen No No me sé ni uno Y cuando yo empiezo A poner ejemplos Se dan cuenta Que se sabían Muchísimos Solamente que no Se acordaban Ahí tenemos la imagen Yo me demoro más En encerrar Acuérdense Aquí Tenemos imagen Acá Se demora Porque tiene el computador Porque en el En el cuaderno Haces una rayita Y listo Exacto En cambio acá Tengo que hacer Varias rayitas Para que nos Nos pueda quedar Un poquito más ordenado Y lo puedan ver Ahí tenemos la Tía La de edad ¿Y qué dice esa Martín? ¿Que es un jabón? Dice Pero también No solamente jabón Igual hay Shampoos ¿Y qué dice ese eslogan? Tu pelo Sin frizz Tu pelo Sin frizz Bien Ahí dijo uno De un champú El Martín Súper Ahí tenemos la imagen Entonces Y la tercera parte Va a estar acá Esta información Del producto Miren acá dice Que esta ficha Está relacionada Con salvar el planeta Nuestro cole Aparece acá Ya está en marcha Y aquí aparecen Las tres R ¿Sí? Y aquí dice Recicla ¿Sí? Aparecen las tres siglas De tres R Y acá abajo dice Se buscan superhéroes Está haciendo este afiche Nos está invitando A que nosotros Cuidemos el planeta ¿Cómo? Una frase grande Pequeña información Imagen Acá fíjense Las letras tienen colores Son de distinto tipo Para que nosotros miremos Si esto Los monitos No hubiesen estado pintados Mucha gente no lo mira Porque dicen ¿Qué es eso? Pero el color Chiquillos llama ¿Sí? Hasta ahí ¿Vamos bien Con las partes De una ficha? Ya que Casi todas las marcas Tienen color Para hacer llamativas Exactamente Si es todo un negocio Por eso tienen color Para que nosotros Caigamos En todas esas En esas trampillas Yo he visto Teles que son Meran detrás No hay ni un dibujo Ni color Son nada más En blanco y negro ¿Has visto afichas? Dijiste Sí Sí, claro Si pueden haber Lo que estamos diciendo Es que no tienen No llaman tanto la atención ¿Sí? Por eso que esta es la estructura Si tú ves 90 afichas Por lo menos 85 van a tener Esta estructura Que es la más Adecuada Para que cumpla El objetivo Porque de hecho Como les contaba La gente Que hace publicidad Hace el afiche Y después Ellos ven en el mercado Si se vendió el producto O no Si se vendió harto Si se vende Es porque entonces Está funcionando ¿Sí? Por eso aparecen en la tele Los comerciales Y todo eso Pero por ahora No se fijan en el comercial Televisión Si no estamos viendo El cartelito Entonces vamos a hacer La actividad Que nos proponen hoy día Dice ¿Recuerdas los siguientes Eslogan? Y aparecen Tres productos Acá Una papa frita Aparece Macay Y aparece Coca-Cola Dice acá ¿Cuáles son los eslogan? Destapa la felicidad ¿A qué no puedes comer Solo una? Más ricas No hay Entonces Vamos a ver Francisca ¿Tú te acuerdas De alguno De estos tres Eslogan? ¿Cuál podrá ser? Destapa felicidad En Coca-Cola Perfecto Acá vamos a escribir Entonces Destapa la felicidad Bien El comercial de Coca-Cola El cartel Es un cartel rojo Gigantesco Coca-Cola Destapa la felicidad Y aparece una bebida ahí Pero que se ve Heladita Heladita Que les va a quitar La sed Y va a estar Deliciosa Entonces Bien Francisca Bastián ¿Qué sabes tú Alguno de los otros dos? Espérame Feli Para que participe El Basti también ¿El de la papa frita O el de la galleta? ¿El de la papa frita? ¿Cuál es el eslogan De la papa frita? ¿Te acuerdas tú de ese? Tú dices Tú dices Leis ¿A que no puedes comer Solo una? ¿O dices Leis Más ricas no hay? ¿Te acuerdas de ese eslogan? Comer solo una Comer solamente una Ah Pero mira ¿Quién me está respondiendo ahí? La Antonella Con el micrófono encendido Y le habíamos preguntado Al Bastián Para que pudiera participar ¿Sí? Porque si no se da la respuesta Entre ustedes mismos No importa Basti Ojo No es obligación Acá Que ustedes se la sepan No es obligación De ¿Cómo no me la sé? No Porque a lo mejor No han visto El afiche No han visto La publicidad ¿Sí? Por eso les pregunto Si es que se acuerdan Si es que lo han visto Entonces La Antonella Lo respondió Vamos a poner acá Leis A que no puedes comer Solo una A que no puedes comer Solo una De hecho en el cartel Hubo un tiempo Que salía Chayanne El cantante Hace mucho tiempo Y salió Y se comía Estas papas fritas Valentina Macay ¿Qué pondrías tú En Macay? No que me tocaba Ni Más rica no Espérame feliz Que tú habías participado En la anterior Más ricas no hay Nos habías dado Las características Del afiche Y nos habías dado El El eslogan De que empiña Bien vale Macay Más ricas No hay ¿Sí? Ahí rima también Macay No hay ¿Qué pasa? Se nos queda pegado Entonces Mira Hasta ahí Estaríamos con la clase De hoy día Hicimos la actividad Aprendimos El afiche Entonces Antes de Hacer lo siguiente Les voy a preguntar A ustedes Le vamos a preguntar Acuérdese No se asuste Si no sabe Qué responder Vicente Estudillo ¿Qué entendiste tú De un afiche? ¿Para qué se usa? ¿O la estructura? Se entrega Información Perfecto Nos entrega Información ¿Algo más? Logan Imagen Y datos Espectacular Vicente Entendiste todo Entonces El Vicente Dijo que el afiche Nos va a entregar Información Y nos habló De la estructura Completa El eslogan Esta frase Llamativa Grande La imagen Y los datos De este producto O de este lugar Donde va a quedar Donde tengamos Que ir ¿Qué tienen que meterse En la cabecita Chiquillos? Tiene color Tiene letra Grande ¿Sí? El espacio También es importante Espérame Salomé No vayan a escribir Todo En la orillita Del papel Si usted tiene Una hoja Distribuye el espacio Hace una imagen Grande al medio Una letra grande Por la orilla No todo Juntito Juntito ¿Sí? Y además Podemos agregar Que busca Convencer Que compremos Algo Que participemos En algo ¿Sí? Busca agarrarnos Tenernos ahí Entonces les voy a ir Diciendo yo Algunos Y si alguno Se sabe el eslogan Lo responde ¿Sí? Activa su micrófono Solito Y lo va a respondiendo Dígame ¿Ah? Se me ha caído Se me ha caído Un diente Ahora en este Preciso momento Ojalá Pues métalo ahí En una servilletita Vayan a jugarse La boca Entonces Dice así ¿Alguien se sabe El eslogan De McDonald's? Vamos a ver Vamos a ver ¿Sí? Siempre muestran Júbete Júbete ¿Sí? Siempre lo gustan Siempre Llevan Júbete Y al final Dicen Tatarata Tatarata Bien McDonald's Me encanta Todo esto ¿Sí? Vamos a ver Otro Generalmente Son De comida Los que más Se les quedan Pegados Vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Se acuerdan Este de la bebida Limón soda? Que generalmente En el comercial Se tira un sillón Está cansado ¿Cuántos días? El de una bebida Limón soda Haz todo Haz todo Haz nada Haz nada Bien Ahí lo respondieron Haz todo Haz nada Bien Ahí teníamos Teníamos otro A ver Este es de un desodorante Rexona ¿Se acuerdan de ese? Rexona Nunca te abandona Rexona No te abandona Bien Rexona No te abandona Bien Muy bien Hay otra Una marca De tinturas De pelo Y de maquillaje Que es L'Oreal Y dice L'Oreal Porque yo lo valgo Y cuando dan el comercial La niña Es así con su pelo Exacto Vamos a ver Si se acuerdan De De otro Los otros son La de Vilsipap ¿Vilsipap? ¿Qué dice Vilsipap? Vilsipap Yo quiero otro mundo Yo quiero otro mundo Bien ¿Ven que se lo saben? Si eso es lo que tenemos que hacer en memoria Ahí se rió el Vicente El Martín De verdad Que me sabía este ¿Vieron? ¿Muy difícil es la ficha? No No Para nada Dejamos la parte más entretenida Donde tengan que dibujar al final Para que no estén aburriditos Miren La próxima clase del miércoles Que es en la tarde Van a tener que diseñar ustedes Un afiche Aquí En esta parte De lo que ustedes quieran Así que ese día Pueden ver Para que tengan En cualquier papelito En alguna hojita Que tengas por ahí Ya en caso extremo Que no haya nada Hasta en una servilleta Te sirve ¿Sí? Para que no No haya problema Entonces Chiquillo El Vicente Nos hizo un buen cierre Nos ayudó él A cerrar la clase Hoy día Para decirnos Lo que habíamos aprendido ¿Estamos todos bien? ¿Seguro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahí veo deditos para arriba Súper, súper Perfecto Entonces Nos podemos retirar Chiquillos Hasta aquí Vamos a llegar hoy día Tienen que salir Ceci Porque me tengo que quedar Con una mamá Para poder conversar ¿Sí? Entonces Besitos Nos vemos Chiquillos Que estén bien Cuídense Chao 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 Chao